Hoy, su misión es identificar el objetivo y fotografiarlo. Oiga, Benítez, ¿a usted no se le hace raro que venga tanto policía a cuidar tres ranchos allí en este pueblo, hermano? Eso no me gusta para nada. Coronel, es que su hija está al teléfono. Parece que hay una emergencia en su casa. Comando Élite, lunes a viernes a las 9 p.m. Hora del Este, solo por nuestra tele. ¡Gracias!